muy buenas a todos mis suscriptores dios me les bendiga grandemente gracias dios mío por este día gracias por este día tan maravilloso gracias por los suscriptores gracias mi dios por esta hermosa plataforma envío señor bendición económica envió salud prosperidad para todos los integrantes de esta hermosa plataforma como youtube de facebook gracias 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 muchas gracias ahí les voy a enviar un link de facebook pero voy a hacer un vídeo ese canal voy a subir unos de reparación pero ese canal es para yo lo monetizó y alguien lo compra si alguien tiene una cuenta de facebook que se monetice y la quiera vender me dice yo le contacto al señor que tenga o sea que esté monetizando que esté que la quiera vender bueno entonces vamos a reparar esta licuadora la licuadora prende enciende pero no está licuando vamos a ver aquí pero no está no no hace la función de licuado qué pasa en estos casos que está mal a la cuchilla o está mal a el cuadrante entonces es bueno cambiar cuadrante cuchillo o cuchilla cuadrante es bueno porque si no uno va a dañar el otro entonces vamos a enseñarles cómo es que se va a cambiar esto lo primero que tienen que hacer es quitar estas cuatro pastas la hostera es una máquina es una marca muy buena y ahora con ésta te vamos a soltar todo vean estamos temprano y ya me llegó esta licuadora son exactamente las que seis y medio y abrir súper temprano porque tenía que esperar un proveedor y estando ahí inmediatamente ya me llegó entonces qué es lo bueno de esta labor mis hermanos que yo les quiero enseñar de corazón yo les quiero enseñar de corazón porque porque está el labor ustedes no salen a buscar el dinero sino que el dinero los busca ustedes y eso es una bendición gracias a dios verdad hay gente que por ejemplo el que vende plátano yuca o sin desmeritar ningún trabajo ellos salen a buscar a ver quién es el que les va a comprar nosotros no a nosotros nos buscan para que le reparemos y no y nos paguen entonces mire que ya está ahora esto un arreglo donde se gana se gana bueno estamos ganando bueno es rentable entonces la verdad que hay que agradecerle a nuestro padre celestial por enseñarnos esta labor esta fue la bendición más grande que dios me pudo dar fue fue que me diera el conocimiento para esta labor para qué excelente gracias mi padre y yo le quiero enseñar a ustedes porque es una labor rentable no se trabaja mucho en cuanto ahora sólo lo que ustedes lo que ustedes están lo que ustedes quieran verdad si se trabaja esto cansa lo que me quiere decir es que no van a tener no tienen que estar atados a un trabajo festivo domingo sino que ustedes mismos cogen su ritmo laboral por ejemplo yo no abro ni domingo ni festivo porque porque son días que se los dedico a mi familia pero las personas que tienen trabaja de pronto en una empresa bueno esto donde lo vamos a ingresar por aquí al lado en esta ranura en la ranura ahora les voy a mostrar después en qué parte aquí en esta ranura y ahora aprietan aquí y después que está esto ahí aquí vea esto sale inmediatamente solo aquí de esta manera así bueno ahora ustedes tienen que tomar en cuenta a ver si el de abajo lo cambian o no la verdad él se ve muy muy bueno y es original bueno mis hermanos la verdad que está muy buen está muy bien y es el original entonces como que lo vamos a dejar entonces vamos a ingresar este aquí de esta manera y ahora vamos a ingresarlo aquí que enrosque bien rosca gruesa aquí ahí y ahora vamos a con un caucho primero ingresa en el destornillador acá y aquí y ahora van a apretar esto si quieren con el caucho fuerte aquí y aquí y ahí porque no dañan la bobina porque ustedes no están cogiendo la bobina ustedes sólo meten la ranura aquí el destornillador aquí en esa ranura que está ahí aquí y lo jalan hacia acá hacia adelante mire ahí ni siquiera no toca ni la bobina ni él ni el rol ni el eje así que no va a tener ningún inconveniente de que de que esto le les pase se les dañe algo ahora que van a hacer no vamos a engrasar porque la verdad que está súper bien no tiene problemas de de nada de entonces vean lo rentable que es aquí de ustedes con esto no cobra bien porque está cobrando la mano de obra que sea como sea si ahora no aprende a quien le toca responder por la licuadora esta licuadora es cara entonces si no aprende ahora que me va no la ella aprendí estaba buena y haces págame mi licuadora entonces ahí está el poniente ahí está el inconveniente hay que cobrar lo justo no carero pero lo justo que ustedes ganen que que si algún día tienen un compromiso tengan como como arreglarlo porque eso sigue uno no está excepto de no dañar que uno haga el intento de no dañar pero la verdad yo una bueno de estas no pero una samurai si se me quedó un tornillo adentro y cuando la encendí se reventó toda la bobina me tocó que pagar la nueva entonces él ahí bueno ahora conectamos escuchen el sonido ven que no necesita grasa no necesita nada la verdad está muy limpia la ruana tampoco se le cambió tampoco se le cobra al señor y ahora vamos a cambiar la cuchilla se abre aquí vamos a observar también que este acople quede al ras que no vaya a andar rozando abajo la a la 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 esta parte y esto entra aquí perfectamente que vean que entra perfecto excelente para esto ingresamos la cuchilla ingresamos su su caucho o retenedor de agua y apretamos ahora vamos a rociar agua y vamos a licuar para ver cómo quedó la tapa ingresamos y aquí que pegue esto del vidrio aquí vamos a ver ahora como ven esto quedó excelente escucha en el sonido perfecto no gotea no se sale entonces dios me les bendiga grandemente mis amigos suscríbete al canal y dámela y comparte y les quiero enseñar esta profesión porque realmente es rentable si yo viera que no fuera rentable no les enseño el bobinado realmente rentable pido por colaboración que me compartas el vídeo me dejo un like para que youtube lo muestre bastante dios me les bendiga grandemente y suscríbete bueno mi gente vean no había terminado aquella ya me llegó a otra licuadora de estas oster de las mismas aquí vamos a coger por aquí hasta con esta pinza podemos y doblamos y sale inmediatamente la señora me dice que ella ella que están así de limpia porque ella la destapa la destapa y la sopletea para que no se le ensucie muy buena estrategia porque las licuadoras de de y que mire esto está en excelente estado las licuadoras de la licuadora de juguería tienen a qué a que se ensucien mucho estarlo nuevamente está en excelentes condiciones aquí y ahora como les dije el caucho acá y como la pinza para que aquí y apretamos hacia la derecha fuerte aquí podemos otro poco aquí listo ahí está listo ahí está excelentes condiciones ahora ahí ahí ingresamos acá ahí ahí esta señora cuida estas licuadoras porque ella misma las las sopletea ella me compró una sopladora a mí pero yo no sabía que la usaba para esto entonces la verdad las mantiene limpia aquí estamos y vamos ahora a ingresar los los tornillos ahí le falta una patica que se la voy a regalar tiene extrajo solo tres patas de esta los mejores porque son los que los de mejor calidad ahora vamos a buscar el la pata esta para ingresarse como ven ya quedó como ven ya quedó vamos a queda un perfecto estado suscríbanse en mi canal yo me les bendiga